Hola, bienvenidos. En esta ocasión, el motivo por el cual quiero hacer llegar a ustedes este video es acercarles los puntos más relevantes del nuevo decreto reglamentario de la Ley 13.951 que trae en vigencia el 19 de agosto, derogando a su antecesor el Decreto 43 del 2019. Así les comienzo comentando entonces que el artículo primero de este nuevo decreto, que lleva el número 600 deja sentado que los mediadores ejercen una tarea de interés público y reafirma así lo ya declarado por la Ley 13.951, en relación a que como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la mediación tiene el carácter de interés público. Otro de los temas importantes de este decreto 600 es que en relación a los sorteos, la novedad es que la Receptoría General de Expedientes Departamental, una vez recibida la solicitud de sorteo de mediador y de juzgado, dará de alta el expediente en su sistema y emitirá la constancia, como siempre lo hace, pero en este caso remitirá no solo al requirente que inició el trámite, sino también al mediador o a la mediadora y al juzgado que resultarán sorteados dicha constancia. Tengan en cuenta que el nuevo decreto establece también que el mediador podrá rehusarse a recibir la mediación cuando el formulario de sorteo de la declaración jurada de datos ya sea remitida, habiendo excedido los tres días estipulados en la Ley 13.951. Si bien esto siempre fue así, ahora el decreto agrega que el mediador o la mediadora entregará constancia de ese rechazo por presentación fuera de término al requirente a fin de que pueda solicitar un nuevo sorteo. Igualmente, fíjense que dice podrá, no dice deberá, por lo que creo que se va a seguir manteniendo la flexibilidad con la que veníamos trabajando hasta ahora. Otro tema a tener en cuenta es que cuando la parte condenada en costas hubiera obtenido el beneficio de litigar sin gastos mediante sentencia firme, la remuneración de los mediadores será abonada con los recursos del fondo de financiamiento creado por la Ley 13.951. Esto aclara que será hasta tanto la Oficina Central de Mediación de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuente con la estructura y organización necesarias para atender tales supuestos. Y agrega que dicha remuneración no superará el mínimo de la escala legal. Tengan en cuenta entonces que para que así se proceda, el beneficio de litigar sin gastos tiene que tener sentencia firme. No olvidemos, en este punto, el fallo reciente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón en que se rebocó la sentencia de primera instancia y se permitió a la mediadora cobrar de la actora ante la imposibilidad de hacerlo del obligado al pago ya que éste no se había siquiera presentado en autos a estar a derecho. Hay un video de este fallo que realicé la semana pasada y que está en la biblioteca de la página del Colegio de Abogados de Morón a disposición de quien quiera interiorizarse del mismo. Otra de las cuestiones que establece el Decreto 600 es que el abogado o abogada de la parte requirente se constituirá en depositario de la documentación original que envíe el mediador para el inicio del proceso mediatorio debiendo presentarla ante el primer requerimiento que le haga el mediador o la mediadora o a falta de este requerimiento al concurrir a la primera audiencia presencial si se hubiera optado por esta modalidad. Otro punto a destacar es que si bien siempre se requirió que la declaración jurada de datos que se remita a los mediadores estuviera firmada por los requirentes y su patrocinante este decreto agrega que ante la falta de dicha firma tengamos en cuenta las circunstancias de la pandemia se podrá ratificar dicha declaración durante la primera audiencia y ante la solicitud del mediador o de la mediadora. Es menester de calcar además que el decreto hace referencia a la reunión preparatoria que ya estaba regulada en la ley 13951 pero que nada decía el derogado decreto 43. Esta reunión, dice el 600 se podrá llevar a cabo a solicitud de partes previo a la primera audiencia con el objeto de hacer conocer al mediador el alcance de sus pretensiones. En tal reunión queda claro que sólo se arborarán los aspectos operativos de la primera audiencia efectos de generar una mejor comunicación entre las partes y poner a disposición toda la información que éstas necesiten sobre el procedimiento pero no va más allá de eso. Se debe dejar constancia en el acta de que se realizó esta reunión preparatoria previa a la primera audiencia de mediación. En cuanto a la comparecencia el decreto reglamentario 600 es innovador al establecer que las personas humanas que vivan a más de 150 kilómetros y manifiesten una imposibilidad justificada de asistir personalmente a una audiencia a distancia podrán ser representadas por un apoderado. En estos casos al igual que sucede con las personas jurídicas el mediador deberá verificar la personería de este apoderado. En relación al procedimiento el nuevo decreto incorpora en su texto prácticamente transcripto el contenido de la resolución 188 del 2020 lo que es un gran avance ya que permite la concentración en una única norma de todos los pormenores que hacen el proceso mediatorio incluidas desde las notificaciones hasta la firma del acta con y sin acuerdo. Ahora bien el artículo estrella del decreto si lo podemos llamar así que en esta oportunidad les comparto es el artículo 31 referente a la retribución del mediador los obligados al pago y también el que trata de la ejecución. Allí ha quedado estipulado que al momento de notificar el sorteo al mediador se le deberá abonar a este un ius en concepto de anticipo de honorario que le pudieran corresponder en la instancia previa o juicia más el gasto de las notificaciones. Solo cuando la parte requirente hubiera obtenido por sentencia firme el beneficio de litigar sin gastos quedará exento de abonar este anticipo de retribución previsto en este artículo del decreto 600 del 2021. Es importante destacar también que la tabla de retribución del mediador quedó con este decreto fijada en ius arancelarios cuya cantidad se fijará según el monto del acuerdo sentencia o transacción. Hubo un cambio además en los plazos en los que en el decreto 43 eran de 120 días y en el 600 se redujeron a 90. Para los casos en que si no mediare acuerdo y la parte requirente no inicia el proceso judicial dentro de los 90 días corridos de finalizado el proceso de mediación la mediadora o el mediador quedará facultado a solicitar judicialmente el pago de su retribución que en este caso fija una cantidad mínima de 8,69 ius o la menor cantidad que corresponda en función del importe de reclamo siempre a cuenta de lo que le pudiera corresponder si se iniciara posteriormente la demanda y se dictase sentencia o se arribase a una cuarta. Siempre se cuenta desde el día en que se expidió el acto de cierre de mediación. Igualmente si promovido el procedimiento de mediación la parte requirente no instare su curso dentro del plazo de 90 días corridos computados a partir de la notificación que asiente de designación del mediador quien promovió la mediación deberá abonar al mediador o mediadora en concepto de retribución por su labor esta cantidad mínima de 8,69 ius o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la demanda y se dicte sentencia o se arribase a una cuarta. El decreto 43 en estos casos establecía un plazo de 120 días y como les digo se ha reducido a 90. Otra posibilidad que tiene el mediador de cobrar su retribución es solicitarla judicialmente si hay una inactividad en el expediente judicial que el artículo perdón el decreto 43 estipulaba que ese periodo era de 180 días y este nuevo decreto 600 establece que el periodo se reduce a 90 días. Se evidencia también un cambio en los casos de desistimiento. Si este se produce antes de que el mediador curse las notificaciones se le deberá abonar un ius. Si el desistimiento fuere posterior a la primera notificación le corresponderá una retribución equivalente a la retribución mínima prevista en el decreto. El desistimiento en ningún caso habilitará la vía judicial. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Bueno, bien creo que lejos de ser un análisis exhaustivo del nuevo decreto reglamentario que nos llevaría un poco más de tiempo quedaron expuestas las cuestiones más relevantes a tener en cuenta para el desarrollo de la mediación previa obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Por lo que me despido muchas gracias por la escucha y hasta el próximo video. Gracias.